Las escuchen, un aplauso por favor. El fin de este es un bicho muy raro, parece que fueras de bichos atados. Yo lo miro y me vuelvo a mi tren, me prendo las patas, me lleno a la mujer. El fin de este es un bicho muy raro, parece que fueras de bichos atados. Yo lo miro y me vuelvo a mi tren, me prendo las patas, me lleno a la mujer. Todos poseemos una especial, una especial forma de caminar. Todos poseemos una original, una original forma de caminar. Una tortuga para caminar, tiene una forma particular. Una tortuga para caminar, tiene una forma muy especial. Todos poseemos una especial, una especial forma de caminar. Todos poseemos una original, una original forma de caminar. Y despacito, despacito, quédate los gusanitos. Un gusanito para caminar, tiene una forma particular. Un gusanito para caminar, tiene una forma muy especial. Todos poseemos una especial, una especial forma de caminar, todos poseemos una original, una original forma de caminar. No hay vuelos con las premios, pero hay un espejito para caminar, tiene una forma para circular, el espejito para caminar, tiene una forma muy especial. Todos poseemos una especial, una especial, buena calidad. Todos poseemos una digital, una digital, alma de calidad. Todo poseemos una digital, una digital, una digital, una digital. ¡Gracias! dígale que me falta el micrófono ¡Gracias! 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 ¡Gracias!